Este programa es presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral Miércoles 1 de septiembre, 12 del mediodía. Muy buenos días. Hoy recuerdo al político italiano, democristiano, Aldo Moro. En una figura que creó, que se hizo famoso en la política, de convergencia paralela. Convergencia paralela es una expresión de la lengua italiana perteneciente al léxico político con Aldo Moro. Fue indicar una trayectoria política que debería haber llevado a un entendimiento, o sea, una especie de compromiso histórico, entre las fuerzas democráticas tradicionalmente distantes, la izquierda italiana y el centro democrático. En esta dirección se vuelve esencial planificar convergencia a largo plazo con las izquierdas, al tiempo que se rechaza el totalitarismo comunista. Esto generó un enorme escándalo en la política italiana y acompañó esta figura a Aldo Moro hasta su muerte. Veamos en Venezuela qué ocurrió y qué está ocurriendo en el día de anoche. Las figuras políticas del G4 están llegando a participar en las elecciones venezolanas para gobernadores y alcaldes. Cuando decide participar en estas elecciones le llama la atención, primero que todo, que hace seis meses no lo hizo en las parlamentarias. y esto lleva a mantener a Guaidó y quienes lo apoyan a no participar conjuntamente y lo separa ya del G4 y lo acerca a otras personalidades que han manifestado no participar en estas elecciones. Me refiero a Andrés Velázquez, María Corina Machado, Delsa Solórzano, entre otros más. ¿Quién le queda como poderoso aliado, además de estas personalidades, a Guaidó, aparentemente Estados Unidos? Y esta posición de Estados Unidos es sostenida por los aliados más importantes que tienen los Estados Unidos. Me refiero a Canadá, al Reino Unido, que sostiene esta posición al igual que los Estados Unidos. A todas estas, Maduro hace un chiste, un comentario de esto que supuestamente es gracioso, para darnos a entender que una vez más la oposición sigue dependiendo de lo que decida. Y a su vez va rebanando a la oposición que no logra mantenerse unido en esta posición. Tengo varias interrogantes. La primera, ¿cómo afecta esta posición a la reunión que ya se va a dar en México? Segunda, ¿cómo reaccionará el pueblo venezolano? Tampoco lo sé. Tercero, la gran aspiración de Miraflores, ¿se levantarán las sanciones impuestas por los Estados Unidos? Desde ya le digo, bájense de esa nube. Ahora, ¿quién va a manejar los activos de Venezuela en el exterior? Evidentemente que lo va a manejar Guaidó. Esa es la situación que tenemos planteado y posteriormente la Catoar va a entrar de lleno en el punto en la segunda parte del programa. Pero me voy a ir en este momento al otro centro noticioso que es Washington. Y en Washington tenemos a nuestro compañero Jorge Agobian, periodista de La Voz de América. Jorge Agobian, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Cómo tenemos la agenda el día de hoy? ¿Hacia dónde se mueve la Casa Blanca? Ciudadanos, a usted, gracias por atendernos y también a la audiencia de EBTB. El día de hoy el presidente Joe Biden tiene una agenda enfocada en una reunión con el presidente de Ucrania, una reunión en la que escucharemos palabras del mandatario muy breves antes de este encuentro en la que posiblemente responda a las preguntas que no tomó el día de ayer de la prensa sobre Afganistán cuando dio su primer discurso tras la retirada de tropas. También se prevé que en esta reunión se hable de geopolítica y de cómo se configurará la estrategia estadounidense diplomática y también antiterrorismo a partir de ahora con la salida de tropas de Estados Unidos. El día de ayer y toda esta jornada ha estado plegada de lo que son las críticas republicanos que continúan llevando esas críticas hacia la Casa Blanca hacia el presidente Joe Biden asegurando que Estados Unidos es un lugar menos seguro el día de hoy tras la retirada de tropas. Sin embargo, el presidente Joe Biden el día de ayer en su alocución dijo que su obligación como presidente es proteger a los estadounidenses, que se tomará en serio las amenazas desde Afganistán. Envió un mensaje nuevamente muy directo al grupo ISIS-K que recordemos cobró la vida con este ataque de la semana pasada de cientos de afganos y al menos 13 estadounidenses diciendo que no han terminado con ellos, que seguirán en la casa de este grupo terrorista. Por otro lado, quedan varias interrogantes y es que este discurso del presidente del día de ayer se puede dividir en dos partes. La primera sobre las evacuaciones a las cuales él tildó como extraordinarias y exitosas algo que por supuesto los republicanos aseguran no fue así, están en contra de esa posición. Pero el otro lado y esa duda que queda en el tintero es cuál será la estrategia antiterrorismo de Estados Unidos y ahora en adelante el presidente se mostró más a favor de seguir con continuar atacando las amenazas de Estados Unidos y no las del año 2001 sino las del año 2021 que aseguró no provienen solamente de Afganistán. El mandatario dijo que el terrorismo hizo metástasis y que Estados Unidos según la visión del Pentágono de sus asesores que unánimemente según indicó también el mandatario decidieron retirar las tropas pues mantendrán la mirada ante estas amenazas en momentos críticos y en momentos en los que además la crítica de los republicanos es que estamos cerca de la fecha de la conmemoración del 11 de septiembre la única razón por la que Estados Unidos en el año 2001 fue a Afganistán y que en este momento según los críticos la oposición del presidente de Estados Unidos caemos en el mismo momento de inseguridad Perdón Jorge perdón que lo interrumpa es decir la cercanía de la fecha y el momento va a ser regresar nuevamente a todo el tema del terrorismo internacional y las posibilidades y la amenaza hacia los Estados Unidos es algo que nos está queriendo decir usted Ha sido así en las últimas semanas desde esta misión de evacuación de Afganistán esa ha sido la crítica o el tema que ha puesto sobre el tapete la oposición del presidente Joe Biden él aseguraba que como le decía al principio su obligación es proteger a los estadounidenses y que así seguirá siendo y diciendo que las amenazas de Estados Unidos seguirán siendo analizadas con mucha delicadeza y con mucha precisión por el Departamento de Defensa a través de la vía diplomática a través del Departamento de Estado y aseguraba que la estrategia estadounidense y eso lo decía también la secretaria de prensa de la Casa Blanca el día de ayer luego de este discurso que debe haber una estrategia específica contra estas amenazas terroristas que como le decía según el presidente no provienen solo de Afganistán y aspiran que la palabra del talibán se cumpla y de que en ese territorio no pueda haber un paraíso para nuevos ataques controlados desde ese lugar hacia Estados Unidos finalmente Jorge el ambiente político en Washington luce cargado ¿es correcto esto? así es además de todas las críticas de la oposición al republicano al demócrata pues los republicanos agregan a la primera línea de las críticas en este momento la situación en Afganistán están en contra de haber dejado a unos entre 100 o 200 estadounidenses en el terreno esto según el presidente Joe Biden pues ellos seguirán trabajando a través de la vía diplomática para traer para traer a sus estadounidenses y otros colaboradores afganos a Estados Unidos esto basado en la promesa que hizo el talibán la respuesta y la pregunta a esto y la crítica de los republicanos es podemos creer en la palabra del talibán el presidente evitó comentar sobre eso igual se hizo desde la Casa Blanca se evitó en la rueda de prensa hablar directamente sobre este tema pero también está sobre esa lista de críticas que incluso algunos republicanos están pidiendo la renuncia del presidente Joe Biden hay algunos que están hablando de un posible juicio político al presidente Joe Biden por su decisión de retirar las tropas tras 20 años de Afganistán a esto se le suman las críticas que ya escuchábamos desde enero de este año la crisis en la frontera y además la situación de coronavirus la inflación son temas que están sobre el presidente y que según analistas aseguran ha disminuido la popularidad del mandatario en tan solo seis meses ocho meses ya de presidencia muchísimas gracias Jorge Agobiano desde la Casa Blanca Washington y me voy con un twitter de Mariano de Alba publicado hace dos horas Unión Europea acoge con beneplácito anuncio de participación de la Plataforma Unitaria de Venezuela en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre y pide una vez más condiciones electorales respetuosas de los estándares internacionales de la democracia por supuesto preguntaremos a los analistas con los cuales vamos a hablar cómo queda entonces la posición de Guaidó alejado del G4 pero a su vez apoyado por los Estados Unidos y los socios más cercanos a los Estados Unidos en sostener una posición contraria breve pausa cuando son las 12 y 12 todos procede de la Escuela de la Escuela de la Escuela el artista del G4 de la Escuela